¡Wow! ¡Cuba, país de campeones! ¡Ay, Santís! ¡Mira qué nombre! ¡Muy teletable! ¡Wow, sí! ¡Qué chulada, hermano! ¡55,000! ¡55,000! ¿Qué es aquello que hay sentado allá? ¿Cómo es que fuera de aquí un fanático? Este era Armandito el Titoreo, un fanático, un aficionado que era cativado del pueblo. Ahí ven los equipos de aquí, Pilar de Río, La Juventud, Valtemisa, Mayabeque, Matanza, Los Cocodrilos, Cienfuegos, Villa Clara, Dutera de La Habana, Santiago de Cibagra, Camagüey, La Tuna, Holguín, Grama, Santiago de Cuba. Estas son las cabinas. Y falta una. No, Santiago de Cibagra, ya lo dijimos. Ese es Guantá, Guantá, no. Hagámoslo por Cuba. Es un momento calentado el ensal. ¿Te acuerdas cuando me tiró la puñada?